VIP. Junsun y John llevan 10 años de casados, todo les va bien aparentemente. Junsun una mañana llama a su esposo pero este no le contesta. Él sale de un cuarto de hotel, su actitud es sospechosa. Vio la llamada de su esposa pero prefirió llamarla después. Ellos dos se conocieron en el 2010. Ella ingresó a un equipo de élite que se encargaba solo de los clientes VIP en una tienda departamental. Y John era su superior. Junsun se enamoró de él a primera vista a pesar que él era callado, serio y aparentemente frío. Pero para ella él tenía un cálido corazón. En una ocasión cuando el líder de ambos fue injusto con ella, John se quedó a su lado y este acontecimiento los acercó mucho más. Los dos han sabido equilibrar su vida matrimonial y su vida laboral. John es quien lidera actualmente el equipo VIP y Junsun hace poco ascendió. Ni Juna quien luchó contra ella por el cargo perdió. Y a pesar que todos pensaban que por orgullo no regresaría, sí lo hizo. Y es que las motivaciones que la mueven son secretas por ahora. Mina llega corriendo al trabajo. Ella es una asistente experimentada en el equipo VIP. Ella trata de lidiar entre sus deberes como madre de dos pequeños, un esposo que no le ayuda mucho y su trabajo. Intenta resistir todo lo que puede ya que no desea renunciar. Por el contrario, quiere ascender. En el equipo también está el novato Sunguo y un nuevo ingreso, Jory, de la cual existen muchos rumores negativos que alegan que ella es la amante del subdirector. Pero bueno, su equipo no quiere ahondar más en esto, ya que solo son chismes. Se enfocan en trabajar en donde todos hacen lo posible para cumplir con los clientes VIP. Junsun prepara una cena romántica para su esposo. Quiere intentar tener un hijo, pero este se demora mucho. Jon está en su oficina, supuestamente tiene mucho trabajo, pero lo cierto es que se ha citado con alguien allí. Hasta que recibe la llamada insistente de Junsun, quien después le envía un mensaje, diciéndole que su madre ha llegado a casa. Él sale corriendo, pero cuando llega, su madre ya no está. Agotado se acuesta y la pobre de Junsun sabe que en esa noche nada pasará. Son las 11 y 45, ella recibe un mensaje que la deja impactada. Este le dice que su esposo está teniendo una aventura con alguien de su equipo. Ella escuchó que su esposo también recibió un mensaje a su celular e intenta saber qué es, pero este necesita de una clave para poder ingresar. Entonces ella llama a la persona que le envió el mensaje, pero le contesta a una mujer que le dice que se equivocó de número. Junsun no entiende qué pasa, trata de pensar que todo ha sido una broma, pero al día siguiente inicia con el interrogatorio. Disimuladamente le hace algunas preguntas a Jon. Le pregunta si recuerda la promesa que le hizo cuando le pidió matrimonio, de amarse para siempre. A lo que él la siente, haciendo ver que sí. Ella trata de no dudar de él, pero es en vano. Ya en el trabajo, se sigue preguntando cómo se pudo enviar el bendito mensaje. Se empieza a cuestionar qué tan bueno puede ser descubrir la verdad. Para variar, va con su esposo a este restaurante de lujo, en donde descubren que un cliente VIP tiene un amante. Ella conoce a la esposa y sabe que es una buena persona. Mentalmente afectada, Junsun ya no puede más. Quiere hablar con Jon, pero el teléfono de él no para de sonar. Ella le pide tomar el celular para comprobar quién es, y resulta ser un compañero del trabajo. Junsun se siente culpable por pensar mal de su esposo. Igual le pregunta si él le está engañando, pero antes que él pueda decir algo, ella se responde sola. Sabe que esto es ridículo y prefiere ya no seguir hablando. Sin embargo, Jon llama después a su compañero y le da las gracias por haber mentido. Luego están en una cena de trabajo. Junsun sigue con sus dudas. El actor de su esposo no la convence. Jon le dice que llevará al vicepresidente a su casa. Ella aparentemente hace ver que le cree y lo empieza a seguir después con un taxi. Observa que él llega a un hotel. El taxista le dice que mejor no lo haga, sino nunca podrá olvidarlo. Pero Johnson está decidida. Corre detrás de su esposo, trata de ubicarlo. Lo llama desesperadamente. Jon le contesta. Ella le pregunta en dónde está. Él le dice que con el vicepresidente. Obviamente es una mentira que sale a la luz cuando sus miradas se encuentran directamente. Ella al inicio trata de mostrarse tranquila. Le pregunta si hay otra mujer. Es más, le creerá si lo niega. Pero Jon no lo niega. Sí, le engañó, pero ya se acabó. Junsun no desea seguir hablando con él. Con el corazón roto, llora desconsoladamente. Al día siguiente trata de evitarlo. Sale a despejarse. Se siente arrepentida de haberlo seguido. Tal vez hubiera sido mejor no saber la verdad. Creyó erróneamente que su amor era especial y que sería suficiente para curar cualquier herida. Pero lo cierto es que no es así. Y en la oficina, todo es peor. Echa duda de sus compañeras ya que si el mensaje sí es cierto, una de ellas debe ser la amante. Así que siempre está pendiente de lo que hacen. También recuerda los buenos momentos con Jon. Pero estos ya no la compensan. Por el contrario de pasar de la etapa de la negación, en donde no podía creer que esto le estaba pasando a ella. Ahora ya está en la etapa del enfado. Siente rabia en contra de ellos. Desea que se mueran. Jon le dice que es alguien que no conoce y sabe que será castigado por el resto de su vida. Pero aún así desea otra oportunidad. La pobre de Junsun llora, pero da rabia porque las emociones negativas son las que ahora la embargan. Jon, obsesionada con querer saber quién es la amante, persigue a una, persigue a otra y aunque hay momentos extraños y confusos que dan a entender que es una de sus compañeras, no llega a nada. Creyendo que tal vez se le dijo la verdad, que en serio no la conoce y que ya terminaron, toma una decisión. Intentará salvar su relación. Habla con Jon, le dará otra oportunidad. Sin embargo, ya nada será lo mismo. Y es que ella no vivió el duelo lo suficiente para tomar una decisión. Como no puede olvidar lo que pasó, le pide ayuda a un amigo para que rastree desde donde fue enviado el bendito mensaje. Mientras que espera, sigue sufriendo en silencio. Pero no es la única, ya que Mina, viendo que su esposo no la ayuda lo suficiente y queriendo ella desesperadamente ascender como sea, toma una radical decisión. Se va a vivir sola por un tiempo y le inventa a sus hijos que es por trabajo. Su esposo tiene que aceptarlo, ya que peor sería el divorcio. Por otro lado, Jory se siente muy mal. Por más que trata de hacer lo mejor que pueda en su trabajo, los rumores que el amante del vicepresidente no la dejan en paz. Mientras que Lee Yuna se siente presionada y esto hará que tome una mala decisión. El amigo de Yunsun le devuelve la llamada y le informa que el mensaje fue enviado desde un computador en su empresa. El número fue cambiado cuando le enviaron en línea y lo peor es que fue desde su propio computador. Paralizada por lo que escucha y por lo que justo ve, no lo puede creer. Su esposo está con Lee Yuna. Ella malinterpreta la situación, no quiere escuchar a John, así que Lee Yuna habla después con ella. Le cuenta la difícil situación por la que está pasando. Lo que sucede es que su madre quebró y se prestó dinero. Ahora la señora está huyendo de los prestamistas, prestamistas que al no encontrarla empezaron a acosar a Lee Yuna. Quien en realidad regresó a trabajar con el equipo VIP porque necesita dinero. Pero el que gana no es suficiente, por eso intentó robar algunos objetos de lujo de la tienda. John la descubrió y la perdonó, pero justo llegó Yunsun y lo malinterpretó. Sin embargo ahora Yunsun entiende lo que pasó. Por eso luego le presta dinero para ayudarla y le cuenta que su vida no es tan perfecta como ella piensa. Ya que John aceptó haberle sido infiel. Así que está a punto de enloquecer y se lo puede decir ya que sabe que ella no es la amante. Así que una menos en su lista, Lee Yuna tampoco lo puede creer. Ella conoce a John desde la universidad. Incluso estuvo enamorada de él por mucho tiempo. Y cuando pensó que tendría una oportunidad con él, apareció Yunsun. En fin, Lee Yuna también se pone a pensar quién de ellas dos puede ser la amante. Y es que en la noche en la que se envió el mensaje, vio a John con alguien. Pero no sabe quién fue. Preocupada por la situación, se atreve a hablar directamente con él. En el pasado aceptó su relación con Yunsun ya que ella era una buena mujer con un corazón leal. Así como él le dijo alguna vez. Es por eso que él también debería tener un corazón leal. Le aconseja que se detenga antes que ya no haya retorno. Para rematar la triste situación de Yunsun, reaparece su madre, quien cae enferma y está internada en un hospital. Al enterarse ella para verla, lo que no le gusta ver es que su padre está cuidándola. Siendo que su madre los abandonó hace años atrás por irse con su amante. La señora sí está arrepentida. Lamentablemente las veces que ha regresado siempre fue por dinero. O al menos eso es la impresión que tiene Yunsun de ella. Por su lado John ha tratado de unirlas. Él entiende a la señora por eso le dio dinero. Dinero que es para pagar su cirugía ya que tiene cáncer. Yunsun se entera pero igual sigue dolida. No puede entender que su madre los abandonara por eso se prometió nunca ser como ella. Aún así, su madre se siente aliviada de que su hija tenga a su lado un buen esposo. Esposo que pronto se verá en aprietos. Y es que Yunsun no puede ignorar más esta situación. Le muestra el mensaje que recibió. Ella necesita saber quién es la mujer con la que se involucró. Pero él se queda en silencio. No puede decir nada. Su actitud molesta a Yunsun. Ella ya está cansada. Desea liberarse de este dolor y cree que sabiendo la verdad es la única forma. Le dice que se irá hasta que él se decida hablar. Pero John la detiene. Él será quien se vaya. Ella queda destrozada. Antes todo era un sueño. Pero ahora es una pesadilla. John solicita las cámaras de grabación de esa noche. Y descubre quién es la persona que envió el bendito mensaje. Pero este es un secreto que se guardará. Supuestamente porque es lo mejor para Yunsun. Yunsun también solicita las grabaciones. Pero es demasiado tarde. Ya fueron tomadas por él. Al enterarse de esto ella no sabe qué pensar. Sin embargo, idea un plan. Envía un mensaje secreto tanto a Mina como a Jory. En donde les dice que sabe quién es el hombre con el que están saliendo. La cita para verse. Y espera a ver quién llega. Y es Mina la que aparece. Yunsun no puede creerlo. Aún así decide mejor observarla. En un evento se da cuenta que ella presenta síntomas de embarazo. Es por eso que disimuladamente habla con el esposo de ella. Para preguntarle. Pero este le responde que ellos no planean tener otro hijo. Yunsun está más confundida que nunca. Hasta que John le dice que está dispuesto a contarle la verdad. Y le pide que se encuentren luego del evento. Evento que no sale tan bien. Porque Jory es mojada delante de todos por la esposa del vicepresidente. La señora escuchó los rumores de que su amante, enfadada, quiso ponerla en su lugar. Yunsun espera a John así como este le dijo. Pero él nunca llega. Lo que sucede es que recibió un mensaje de la mujer con la que se involucró. Ella necesitaba verlo. Jill la eligió. Sin embargo, Yunsun no se quedará tranquila. No le importa si él tiene demasiado trabajo o si le inventa cualquier excusa. Quiere verlo. John no teniendo de otra, enfrenta a medias la verdad. ¿Y por qué a medias? Porque no le dice quién es la amante. Solo le cuenta que todo comenzó sin querer. Le explica que esta persona pasaba por una mala situación. Sintió lástima al inicio, pero después sus sentimientos cambiaron. Y ahora como ve que nada está funcionando entre ellos dos, o sea, entre Yunsun y él, le pide mejor a ella que se separen. Él sabe que es el culpable y que nada volverá a ser como antes. Pero Yunsun no quiere. Esto se terminará cuando ella lo decida. Esto es una pesadilla, pero no quiere liberarse de este dolor. John también siente dolor, pero no se puede ir tan fácil. Antes tiene que pagar. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz. En una salida por trabajo, Yori recibe justo una llamada de emergencia del hospital. Su madre de nuevo está mal. Yunsun la acompaña y la consuela. Le dice que todo pasará. Trata de animarla. Mientras que espera, algo llama su atención. Ella vio antes unos registros con la misma información que está en este hospital. Yori empieza a dudar ahora de Yori. Yori que gracias a lo que pasó en el evento, sale en las noticias. Se filtró el video cuando la esposa del vicepresidente le echó la bebida encima. Lo peor es que es catalogada como la amante. La gente la mira mal. Los periodistas no la dejan en paz. Pero no es la única que está pasando por un mal momento. Mina se desmaya y es que ella fue la que le dio el video al director Pai. Claro que ella no sabía que este lo expondría de esta manera y perjudicaría el evento. Pero como eran más sus ganas de querer ascender, hizo lo que este le pidió. Pero bueno, Yunsun la ayuda y aprovecha después para preguntarle por qué fue esa noche a la oficina. Mina se da cuenta que ella es la que envió el mensaje y le explica que quería saber quién estaba detrás de esto. Pero que no es lo que piensa. Y si no contó lo de su embarazo es porque no quería tenerlo. El vicepresidente da una rueda de prensa. A él obviamente no le conviene que el rumor del amante lo embarre. Así que declara la verdad. Yori es su hija. Él explica que fue mucho antes de casarse. No lo sabía, pero cuando se enteró tomó responsabilidad. Así que en lugar de hundirlo, esta nueva noticia lo enaltece. Sobre todo porque él está buscando ocupar el puesto que tiene su padre, que es ser presidente. Hasta que él lo consiga no se quedará tranquilo. Pero por mientras asciende a su mano derecha, John. Para que él sea el nuevo director de Mercadotecnia. Todos en el equipo VIP están felices por él. Y Junsun muy sonriente lo felicita. John se queda impactado por la cara amable de su esposa. Él sabe que esto no puede ser cierto. Y es que Junsun ya sabe quién es la amante. Después de estar en el hospital con Yori, inmediatamente fue a registrar la oficina de su esposo. Ahí encontró los datos de la madre de ella. Luego fue a su auto, revisó las cámaras. En donde quedó guardado un video comprometedor de ellos dos. Para completar la cereza del pastel, en su conversación con Mina, ella le confesó que esa noche los vio juntos a ellos dos. Si no dijo nada fue porque parecía que habían terminado. Quiso evitarle a Junsun el dolor de saber la verdad. Pero esta verdad ya vio la luz. Pero cómo es que estos dos infieles, no sé si esa es la palabra correcta, comenzaron una relación. Bueno, lo que sucede es que John en la mano derecha del vicepresidente, bueno fuera que solo hiciera su trabajo, pero no. En sí también tapa sus cochinadas, pero de eso profundizaré más tarde. Por ahora te contaré que el vicepresidente lo mandaba a estar pendiente de su pobre hija. Le enviaba a Yori dinero y etcétera de cosas para que su madre enferma y ella estuvieran mejor. Sin embargo, Yori igual se sentía muy mal, no solo por su madre, sino porque también es una hija ilegítima. Nunca se ha sentido querida ni apreciada, encima la esposa de su padre la odia. Así que una noche le expresó a John todos estos sentimientos. Su sola existencia hacía sentir mal a las personas. Él se sintió identificado. Para variar también estaba triste, se reprimía para no llorar. Pero con Yori encontró el consuelo que necesitaba y por primera vez le contó a alguien la pena que lo aquejaba. Él también es un hijo ilegítimo. Su padre había abandonado a su esposa e hijos por su madre. Lamentablemente tuvo que sufrir toda su vida por ello. Pensó que el dolor terminaría cuando su padre muriera, pero no fue así. Justo esa noche lo estaban velando. Había fallecido y esta pena necesitaba compartirla con alguien. Se mostró vulnerable ante Yori como nunca lo hizo con Junsun. ¿Y en dónde estaba Junsun? Pues ella también lidiaba con su propia pena. Te cuento, John le dijo a ella para ir al funeral. Pero no le dijo de quién era. ¿Por qué? Porque él todo este tiempo le ha hecho creer a ella que su padre está muerto. Junsun pensando que el funeral era de un desconocido prefirió no ir. Aparte que ni salir deseaba. Ella se la pasaba encerrada desde que perdió a su hija. Había estado embarazada y era la ilusión de su vida. En realidad era la ilusión de ambos. Hasta el cuarto ya tenían preparado. Pero lamentablemente la bebé falleció. Esto fue un quiebre emocional muy profundo para ellos. Pero digamos que solo Junsun lo mostraba. Mientras que John no decía nada. Sí se preocupaba pero él pensó que si se quebraba todo sería peor. Pero quién sabe tal vez hubiera sido mejor. Al menos para Junsun sentir que no estaba tan sola. En fin John y Yori esa noche conectaron. Hicieron click. Y desde ahí comenzaron una aventura que tuvo que terminar. Porque Junsun después de un tiempo decidió pensar también en su esposo. Él capaz no mostraba lo que sentía. Pero quizás estaba sufriendo al verla así. Pensando en esto decidió cerrar el cuarto de su pequeña y abrir el suyo. Para preguntarle a su esposo si aún tenían una oportunidad. Él se aferró a ella y decidió acabar con Yori. Lo malo es que el vicepresidente justo decidió que su hija estuviera en un puesto mejor. Y la mandó después al equipo VIP junto a él. Él que la rechazó esa noche en la que Mina los vio. Y es que Yori insistente quería volver con él. Junsun está muy herida y a la vez tiene mucha ira contenida. Aprovecha un almuerzo con el vicepresidente, su esposa y Yori para desenmascararlos a ambos. Muestra fotos que evidencian su relación. Luego de dar la estocada se va. Jun intenta detenerla. Lo que ella le dice que le mostrará que es perderlo todo. Ambos irán al infierno juntos. Junsun después entra al cuarto de su pequeña. Ríe, llora, lo que pudo ser y no fue. Junsun por el momento es la líder del equipo y tiene que seguir viéndole la cara a Yori. Por su lado el vicepresidente quiere salvar a su hijita y también salvarse a sí mismo de algún posible escándalo. Por eso decide transferir a Junsun a otra sucursal. Cuando ella se entera lo enfrenta y le dice que si la retira de su puesto pondrá en evidencia la infidelidad de su esposo con su hija. Al fin y al cabo ella no tiene nada que perder. Yori insiste con Jun ya que si no está con su esposa ellos dos pueden estar. Pero él le dice que eso no pasará. A solas Yori y Junsun se encuentran. Yori le pide disculpas a aceptar a ser golpeada por ella si así lo desea. Pero Junsun no lo hace. Le dice que ella destruyó la vida de una persona por alguien que capaz solo siente lastima por ella. Yori no cree eso y si así fuera ella igual quiere estar con Jun. Además que solo ella conoce su dolor. Jun va a hablar con Junsun y la termina lastimando más. Dice que no solo por pena estuvo con Yori. Tal vez al inicio sí pero ahora es amor. Y por ese amor decide ir después a buscar a Yori. Ella está llorando porque su madre ha muerto. Él la consuela y luego la lleva al trabajo. Como está lloviendo le da su paraguas. Paraguas que Junsun reconoce. Sabe que ellos dos están juntos. No deja de tener pensamientos negativos hacia ellos. Peor cuando se entera por Mina que fue Yori quien le envió el mensaje aquella noche. Ella le va a reclamar acusa a Yori de haber actuado inocente. Mientras que la apuñalaba por la espalda. Jun trata de ayudar a Yori. A él también le cae la cachetada por encubridor y sinvergüenza. Yori le confiesa después a Jun que sentía envidia por Junsun. Esa mujer era perfecta. Mientras que ella no tenía nada. Así que la odiaba y quiso causarle daño. Por eso envió el mensaje esa noche. Sin embargo con el pasar del tiempo. Viendo que Junsun realmente era una buena persona. Que se preocupaba por ella sinceramente. Se arrepintió por lo que hizo. Pero fue demasiado tarde. Jun como siempre se queda callado. Y ella solo le pide que no la odie. Pero los que si la odian es su equipo. Todos ya saben lo que hizo. Es por eso que su padre mueve sus influencias y la cambia. Pero no solo eso. La nombra gerente de un nuevo equipo. En donde este equipo se encargará de una parte de los clientes VIP. Sin embargo Junsun fácilmente no se rendirá. Ya que ellos están jugando así. Ella también lo hará. Pero por mientras terminará un trabajo. Revisando este lugar. Se queda encerrada junto a Yori. Yori que sigue con su cantaleta de que nunca la tuvo fácil. Muchas veces se quiso morir. Pero cuando conoció a Jun todo cambió. Harta ya. Junsun le dice que no se justifique. Gale advierte que tenga cuidado. Porque él también la podría cambiar a ella. Empieza a llover. Las dos se mueren de frío en la azotea. Jun logra ingresar. Y no sabe a quien de las dos ayudar. Pero toma su decisión. Está a punto de caminar hacia Yori. A lo que su amigo prefiere hacerle una señal para que se detenga. Él va en su lugar. Su amigo le pregunta después por qué iba a hacer eso. Ya suficiente daño le hizo a su esposa. Pero Jun cree que es mejor ser malvado que dar falsas esperanzas. Junsun idea un plan. Para que el vicepresidente no se salga con la suya. Y se lo muestra a la nueva presidenta llamada Han. Quien es la hermana mayor del vicepresidente. Como ella se quiere quedar en su cargo. Sabe que tiene que atacar primero a su hermano. Por eso acepta la idea de Junsun. De crear una sociedad black. Para 99 clientes super VIP. Decide que los equipos encargados de manejarlo. Serán el equipo liderado por Junsun y por John. Prácticamente esta es una declaración de guerra entre hermanos y entre esposos. John le advierte a Junsun que mejor no se involucre porque puede salir lastimada. Pero ella confiada le dice que también peleará. Y verá quien de los dos sale lastimado al final. Cuando están eligiendo a los clientes que integrarán a la sociedad black. Junsun nota el nombre de una mujer. Esta mujer es excluida por John. Y esto le parece muy raro. Ella se entera después que esta mujer es la amante oficial del vicepresidente. Al hablar luego con la esposa. Ella lo confirma. Y le cuenta que John se ha estado encargando todo este tiempo. De ser la tapadera de su marido. Él se encarga de las amantes. Les paga y les hace firmar acuerdos de confidencialidad. Aparte el vicepresidente tanto confía en él que ha comprado acciones a su nombre. Junsun impactada no sabe con quien estuvo durmiendo todos estos años. Ve a John no sabe que clase de persona realmente es. Llega el día de la inauguración de la sociedad black. Todo va aparentemente bien pero Jory está que no puede más. Se siente más insegura que nunca. Así que se atreve a hablar con Junsun. Le pide que por favor se divorcie. Pero Junsun no quiere escucharla y se va. Por su lado Han inicia con su ataque. Hace que el amante oficial traicione a su hermano por dinero. Este se enoja porque todo se le está saliendo de control. Luego un cliente VIP que está borracho empieza a pelear con Sungwo. Junsun interviene y sale rodando por las escaleras. Pierde el conocimiento. John que la ve desesperado trata de auxiliarla. Dice que es su esposo y la acompaña en la ambulancia. Ante la mirada confundida y herida de Jory. En el hospital por fortuna no es nada grave. Junsun despierta y le dice a John que es mejor dar por terminado todo. La presidenta Han planea darle la estocada final a su hermano y quiere usar a Junsun para eso. Haciendo que ella revele la infidelidad de su esposo con Jory. Aparte de sus otros negocios sucios. Pero ella no acepta. Simplemente no estará en ningún bando. A diferencia de John, ella solo quiere hacer su trabajo. Nada más. Igual esto no evitará que la presidenta Han ataque una vez más a su hermanito. Pone en evidencia el amorío de ellos dos. Sí, de Jory y de John. Y los negocios sucios del vicepresidente. Ya con esto son varios los arruinados. El vicepresidente tiene que renunciar o al menos seguirá por un tiempo. John también renuncia, sabe que lo que hizo estuvo mal. Y tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Jory también decide renunciar, pero a John. Sabe que él siempre está triste cuando está con ella. Porque ella es la persona que le recuerda que perdió a Junsun. Llorando, Jory rompe con él. Son varios los motivos, las críticas de la sociedad. Aparte de que su padre le dio a elegir entre John o su familia. Y ella no quiere perder lo que ha logrado. Aparte de que sabe que no brilla en su corazón. Junsun se toma un tiempo y visita a su madre. No dicen mucho, pero poco a poco pueden ir sanando las heridas del pasado. Por su lado, Lee Jun-ha resolvió sus problemas económicos y se dio una oportunidad en el amor. Mina decidió tener a su bebé. No logró un ascenso, pero seguirá trabajando en la empresa. Mientras que su esposo renunció. Y será quien se quede en casa cuidando de los niños. Junsun le entrega los papeles del divorcio a John. Ella se enteró por la madre de él acerca de lo que pasó con su padre. Le apena que él nunca haya compartido su pasado. Él le dice que no quería dañarla más. Pensó que lo que ella pasó con su madre era más que suficiente. Realmente John nunca se abrió con Junsun. Le escondió muchas cosas y gracias a eso no tuvieron una verdadera conexión. A veces mostrarte como eres con defectos, virtudes, es lo mejor. Aparte, John se convirtió en lo que juró nunca iba a ser. Él no quería vivir como su padre. Lamentablemente se convirtió en un esposo infiel que engañó a su mujer. Él se despide, espera que ella esté bien. Junsun aún afligida le dice adiós. A él solo le quedan los recuerdos y llora por ellos. Jory va a estudiar al extranjero como le dijo su padre. Junsun es la líder oficial del equipo. Pasa el tiempo, asiste a un funeral. Saliendo se encuentra con John. Ambos conversan. Ella le dice que está agradecida por haberlo conocido. No se arrepiente. Y él espera que ella guarde solo los buenos recuerdos. Le agradece por todo. Se desean lo mejor. Y cada uno toma su camino. Fin. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Qué les pareció este gay drama? ¿Ustedes perdonarían una infidelidad? No creo, ¿verdad? ¿O puede ser que sí? ¿Quién sabe? Todo cabe en lo posible. Por aquí abajo les dejo otros videos que también hice. Capaz se los puedan ver. Ahora sí, besos, besos. Chau, chau. Chau. Chau.